Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente y vamos a continuar hablando acerca de los intereses. Ya vimos lo que es el interés simple y a continuación vamos a ver algunos ejercicios de lo que es interés compuesto. Acompáñenme. Solo para recordar que cuando hablamos de intereses tenemos que hablar de lo que es el valor del dinero en el tiempo y por lo tanto tenemos que referirnos a que va a existir un valor presente y un valor futuro en donde después de invertir cierto capital y aplicarle una tasa de interés entonces vamos a obtener un saldo y podemos estar jugando a través de las fórmulas de interés simple y interés compuesto con estas variables. Entonces vamos a ver a continuación lo que es el interés compuesto. En el interés compuesto la fórmula cambia un poco porque acuérdense que en el interés aquí si se capitaliza el valor de los intereses al valor del capital. Entonces tenemos que la fórmula cambia un poco y tenemos que el saldo va a ser igual al capital por 1 más i que es la tasa de interés elevado al exponente de n que es la variable del tiempo y simplemente enfatizar porque esto es muy importante en matemáticas financieras que tanto i o sea los intereses como n que es el tiempo tienen que estar expresados en las mismas unidades de tiempo. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces en el primer caso vamos a tener una inversión de 20 mil pesos a una tasa de interés del punto 74% mensual y el periodo de tres años. Entonces simplemente sustituimos los valores en la fórmula que vimos hace un momento y tenemos que el saldo va a ser igual al capital que es 20 mil pesos por 1 más i que en este caso es .74 entonces es .0074 y esto lo vamos a elevar a 36. ¿Por qué 36? Porque estamos hablando de que son 3 años y la tasa está expresado en meses. Entonces tenemos que ver cuántos meses hay en 3 años. Por lo tanto hay 36 meses en 3 años. Una vez que aplicamos esta fórmula ya sea en calculadora científica o en Excel tendríamos que llegar al resultado de que el saldo después de los intereses es de 26 mil 79.55. En otras palabras quiere decir que si después de invertir 3 años a una tasa del punto 74% mensual 20 mil pesos lo que vamos a obtener son 26 mil 79.55 pesos. Quiere decir que la diferencia o sea es decir entre 26 mil 79 y los 20 mil son los intereses ganados. Bien vamos a pasar al segundo ejercicio que es similar y aquí lo que cambia es que después de dos años y medio se ahorró 315 mil 640 a una tasa del 2.2 por ciento semestral. Determinar de cuánto era el capital o sea es decir aquí tenemos ya el resultado final el saldo. Ahora lo que necesitamos es despejar la fórmula para poder obtener el resultado de lo que es el capital o sea lo que invertimos al inicio de este periodo. Entonces igualmente sustituimos los valores en la fórmula para poder despejarla. Tenemos que el saldo que es de 315 mil 640 igual al capital que es la variable que necesitamos obtener por 1.022 que es la tasa elevado a 5. ¿Por qué 5? Porque recordemos que la tasa es semestral y el periodo son dos años y medio. Entonces cuántos semestres hay en dos años y medio si la tasa es semestral pues 5. Entonces despejamos la fórmula recordemos que lo que está multiplicando pues pasa dividiendo y entonces el resultado sería 283 mil 98.49 pesos. Quiere decir que si tú quieres obtener un rendimiento de 315 mil 640 pesos a una tasa de interés del 2.2 por ciento semestral después de dos años y medio tienes que invertir esta cantidad de 283 mil 98.49. Eso es digamos la interpretación que sacamos de este de este caso. Bien ahora vamos a pasar al siguiente que también va 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 subiendo un poco la complejidad y vamos a ir despejando las fórmulas. En el ejercicio 3 lo que pretendemos es que se compra un artículo con el 25 por ciento de enganche. El resto a tres pagos iguales de 10.500 cada uno. Sin embargo en el mes 3, 7 y 10 se realizan los pagos a una tasa del 1.3 por ciento mensual. Bien entonces aquí vamos a a revisar la fórmula igual que como lo hemos venido haciendo nada más que aquí vamos a cambiar un punto. Aquí como estamos regresándonos en el tiempo porque recordemos lo que dice la redacción del caso. Se compra el artículo con el 25 por ciento del enganche. El resto es a tres pagos iguales cada uno en el mes 3, 7 y 10. Entonces lo que necesito es traerme cuánto valen esos pagos del 3, del 7 y del 10 al valor de hoy, o sea valor presente. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora los exponentes los vamos a manejar con signo negativo. Entonces tenemos que el capital va a ser la suma de los tres pagos en los diferentes periodos. Es decir, el primero sería 10.500 por 1.013 que es la tasa que estamos manejando y el primer periodo, el primer pago sería en el mes 3, o sea menos 3 sería el exponente. En el segundo pago, o sea aquí, sería en el mes 7 y por lo tanto el exponente es menos 7 y en el tercer pago es en el mes 10, o sea es decir, menos 10. Y si hacemos esta operación lo que vamos a llegar es que el capital del 70, del 25 por ciento, este, ¿cómo se llama? Vale 28.920.96 y el resto, o sea, la diferencia va a ser de 38.561.28 pesos. Entonces aquí nada más hay que tener en cuenta cómo jugamos en el tiempo estas variables para identificar si son signos positivos o negativos los exponentes que sustituimos en la fórmula. Bien, vamos a pasar al siguiente caso, en donde es un poco más complejo y aquí nos pide determinar la tasa. Nos vamos a manejar una tasa cuatrimestral de un capital de 135.830 pesos, en donde al final se obtiene un saldo de 208.650 y el periodo de esta inversión fue de 3 años. Entonces aquí lo que necesitamos despejar es la variable i que está dentro de esta fórmula. Vamos a sustituir los valores y tenemos que 208.650 va a ser igual a 135.830 por 1 más i, que es la variable que necesitamos obtener, elevado a 9. ¿Por qué 9? Porque estamos hablando que en 3 años son los cuatrimestres que hay en ese periodo. Entonces vamos a ir sustituyendo y despejando. 208.650 entre 135.830 puesto que este estaba multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y entonces tenemos que ya nada más nos queda de este lado el 1 más i elevado a la 9. ¿Cómo despejamos este 9? Que es el siguiente punto que necesitaríamos sacar de aquí. Todo lo que está como exponente lo tenemos que llevar al índice de la raíz cuadrada. Entonces tendríamos que sacar la raíz cuadrada con este índice de lo que es la división de 208.650 entre 135.830 menos 1. Porque este estaba positivo, entonces pasa restando. Por lo tanto, el resultado tendremos que llegar a una tasa cuatrimestral de 4.89%. Entonces aquí lo único que tenemos que tener mucho cuidado es la forma en que despejamos las variables de la fórmula y aquí nada más el exponente. Acuérdense que pasa como raíz cuadrada, que en este caso es la raíz novena. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio y es el último, en donde nos pide determinar los periodos de tiempo para un capital de 53.250 pesos que al finalizar la inversión el saldo es de 74.115 pesos a una tasa de interés del 7.14% anual. Entonces ahora lo que necesitamos es despejar la variable n, esta variable n. Entonces vamos a ir sustituyendo igualmente los valores en la fórmula. 74.115 es igual a 53.250 por 1.0714 elevado a n. Si esto está multiplicando, ya sabemos que pasa dividiendo, entonces 74.115 entre 53.250 es igual a 1.0714 elevado a n. ¿Cómo despejamos ahora esta n? Bueno, pues lo que necesitamos es sacar ahora el logaritmo, el logaritmo de la división de 74.115 entre 53.250 pesos. Y entonces esto va a ser igual a n logaritmo de 1.0714. ¿Por qué? Porque aquí si saco el logaritmo de un lado lo tenemos que sacar también del otro lado. Así es como funcionan las matemáticas. Y entonces una vez que aplicamos estos valores en nuestras calculadoras o en nuestra computadora, tendríamos que llegar a que n es el valor de 4.79. Lo cual significa que obviamente aquí no puede haber números decimales. Aquí lo que tendríamos que interpretar de esto es que 4 es lo que es el periodo, digamos, a interés compuesto y esta parte fraccionaria de .79 la tendríamos que calcular con la fórmula de interés simple. Entonces tenemos que ahora retomamos la fórmula de interés simple y decimos que 74.115 es igual a 70.165.91 por 1 más .0714 por x entre 360. En este caso la variable es x y entonces ya después de despejar la fórmula, como ya lo sabemos hacer, llegamos a un resultado de 284.10. Por lo tanto, el periodo para esta inversión es de 4 años con 284.10. Pues bien, hasta aquí sería todo por mi parte en lo que es el interés compuesto y espero que sea de su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.